Una noche en ganas del amor Por querer para mi Algo distinto que el brujo a mi ser Mi gente, seguimos viviendo la feria con el canal Cali TV Andy Montañez, el niño de Trastalleres Bienvenido a la feria ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Un saludo de parte de Andy Acabo de llegar y vamos a disfrutar un montón Vamos a usar esta fiesta como nunca Oye, maestro infaltable en la feria, ¿no? Sí, es que me encanta como la gente me trata Y para mí es un placer estar aquí una vez más Bueno, me contaron que vas a estar en la Carpa 50 Que ha estado full todas estas noches Y vas a estar también en la calle de la feria Con la gente de Corfe Cali Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar Y te espero por allí Mi hermano, vamos a estar ahí Pegándole a la salsa como siempre Maestro, estamos haciendo ya el balance Este 2019 que está terminando ¿Qué le deja Andy Montañez este año que termina? Mira, muchas cosas lindas Y poco tristeza también Porque mi hijo falleció Andicito Porque está aquí con nosotros Ahora mismo está aquí con nosotros Y muchas cosas lindas Y ganas de seguir trabajando Y pidiéndole a papá Dios Que nos dé salud Para continuar Maestro, proyectos para este 2020 Bueno, tenemos bastantes viajes A los Estados Unidos Y a Europa Y seguir trabajando Queremos salud Y ganas de seguir diciendo Casi te envidió Quiero que le envíe un mensaje Y la gente está por ahí Y la gente de Colombia Casi te envidió Porque a mí también conmigo Me gustaría Tener otra ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin todo Ahí está Andy Montañez Gozándose la feria Con Cali TV Chao Va a volar con la imaginación Revolución Com Saltán CC por Antarctica Films Argentina